Música Un saludo muy especial para los celulares Los clientes del canal comunitario Sonson TV Y los oyentes de la emisora Radio Sonson En la frecuencia 1490 AM Y también un saludo para Los diferentes municipios Que se conectan a la señal de Oriente TV El día de hoy nos encontramos En un espacio muy especial Para hablar de un tema muy importante Nos encontramos en el Parque La Balpanera Y quisimos hacer el programa en un espacio libre El tema que vamos a tratar hoy Es de la población LGTBI Un tema muy importante pero que no se le da Su debida importancia porque no se Conoce muy bien sobre este término Sobre esta población Entonces para el día de hoy quisimos invitar a una experta Sobre el tema a Esneda Galvisenado Que es psicóloga Y además la coordinadora de la mesa LGTBI Bienvenida a Vida Sana Muchísimas gracias por la invitación Tatiana Pues lo de experta más o menos Conozco un poquito del tema porque soy la coordinadora Me encanta pues manejar La mesa o coordinarla Y como tú dices Es muy importante que las personas Conozcan derechos, deberes Y la situación actual de las personas LGTBI Bueno Esneda Creo que es muy importante empezar Diciendo que ¿Qué es LGTBI? Muchas personas no saben ¿Qué significan estas siglas? Bueno LGTBI O población diversa La sigla fue creada para Diferenciar o para poder nombrar Las personas que son lesbianas Gays, bisexuales Trans Sin embargo A mí me ha gustado más el término De diversidad sexual Porque igual pues Mucha gente no le gusta Que la estén discriminando Y si uno dice Ah esto es LGTBI Ya hay una discriminación Y ya la población se va a sentir A veces resentida Pero es más que todo Para nombrar diferentes orientaciones sexuales Si se dice que estas personas Tienen una diferente orientación sexual A las personas A las personas del común Pero muchas personas No saben ni siquiera Que es orientación sexual Si la orientación sexual Se refiere a la atracción física Romántica El sentir en pareja El relacionarse De manera más que todo amorosa Ah pues si De manera amorosa en pareja Entonces la orientación sexual Es ese sentir Ese sentir romántico Ese gusto Por las otras personas Lesbianas Homosexuales Sienten atracción Por personas del mismo sexo Por eso se dice Que tienen una intención sexual Diferente Bueno entonces Acá en Vida Sana Tenemos algunos mitos Que se tienen Hacia esta población En muchas ocasiones Las personas deciden No expresar su identidad Por miedo a ser rechazados Y a la reacción social Es aquí donde tumbamos el mito Ahora hay más homosexuales Que antes No Simplemente debido a las garantías Y a la tolerancia Por parte de muchas personas Hay una mayor expresión De la orientación sexual Se calcula que entre el 5 y el 10% De la población Se identifica a sí mismo Como gay o lesbiana Cifras que hace 50 años Se consideraría irrisoria Y dicha orientación Siempre ha estado presente En el transcurso De la historia De la humanidad Entonces ¿Qué genera Que haya una orientación sexual Hacia personas del mismo sexo? Unas cartillas ¿Aprobar leyes de adopción? ¿Matrimonio entre parejas Del mismo sexo? La respuesta es no Estas políticas Solo van orientadas Hacia la inclusión Y hacer valer Los derechos humanos Fundamentales de las personas De hecho Científicamente Las investigaciones Concuerdan en afirmar Que la orientación sexual Es resultado De una interacción Compleja De factores biológicos Cognitivos Y del entorno Siendo descubierta Por la persona Temprana de edad Sin que requiera Ninguna experiencia Sexual previa Es decir No es algo Que se pueda decidir Conscientemente Aquí es donde Se tumba otro de los mitos La homosexualidad Es una enfermedad mental Por el contrario Los manuales diagnósticos De enfermedades mentales Eliminaron la homosexualidad De su lista de patologías En el año 1973 En el BCM Y la OMS Lo eliminó De su lista de patologías mentales En los 90 Otro de los mitos Que se escuchan frecuentemente Es que la homosexualidad No es natural Los estudios biológicos Y etológicos Han identificado Por lo menos 500 especies animales Que presentan Conductas homosexuales Y que de hecho Se ha catalogado Como una conducta Más biológica Que cultural En dichas especies Otro de los mitos Que se tienen Es que los homosexuales Son abusadores sexuales O fueron víctimas En su infancia Es importante Mencionar Que de los delitos De abuso sexual Cometidos contra menores O cualquier otro individuo El 2.7% Son cometidos por homosexuales Mientras que el 91.8% Los cometen personas heterosexuales Por su parte Un informe publicado Por la OEA Luego de analizar Numerosas investigaciones Concluye que no existen Trabajos Que den como resultado Una relación Entre ser abusado sexualmente En cualquier etapa Del ciclo vital Y la orientación sexual Por lo tanto La homosexualidad Lejos de ser una desviación O enfermedad mental Es una respuesta Multicausal Común dentro de nuestra especie Como Homo Sapiens Sapiens El trabajo debe ser orientado Hacia la tolerancia Por parte de la sociedad Continuamos en Vida Sana Y no olviden que este es un espacio Para ustedes Para que se eduquen E informe sobre su salud mental Y física Bueno Esmeda En cuanto a esta población Se utilizan varios conceptos Como orientación sexual E identidad de género Ya hablamos sobre La orientación sexual Ahora ¿Qué es identidad de género? Si Habíamos hablado De la orientación sexual Como ese gusto Pues romántico Por la otra persona Ya sea del mismo sexo O sexo contrario Y ya lo que es La identidad de género Es lo que comúnmente Se conoce Nacer en un cuerpo ajeno Es decir Se espera Que Los niños actúen de acuerdo Y las niñas De acuerdo al sexo biológico Es decir Si un niño Nació varón Porque tiene Pena y testículos Esperamos que se comporte De esa manera Entonces Que juegue con carritos Que sea un poco más brusco Lo que culturalmente Se dice Porque no es así Igual cada niño Tiene su propia personalidad Pero se dice Que los niños Se espera Pues ciertos comportamientos Cuando esto no sucede Se dice Que la identidad de género Es diferente Al sexo biológico Es así como Tenemos los niños Que prefieren Jugar con muñecas Que prefieren usar Desde pequeños Juegos y roles Femeninos Tacones Faldas Estas personas No se sienten A gusto Con el cuerpo Que les fue otorgado Al nacer Por eso tienen Una identidad De género Diferente Bueno Esmea Creo que muchas personas Se burlan de los transgéneros Y dicen que son personas Que se disfrazan Pero en realidad Expliquemosles a las personas ¿Qué es un transgénero? Sí La persona transgénero Es aquella Que no está A gusto Con el cuerpo Que le fue asignado Es decir Que hacen una evolución Un cambio Pero hay una diferencia Entre transgénero Y transsexual Porque el transgénero Es que como tú dices Se viste Su vestimenta Su comportamiento Es para el sexo contrario El transsexual Ya ha hecho Una cirugía A su cuerpo Ha hecho Una intervención Más profunda Pero eso se tiene que hacer Luego de un estudio Luego de cierta edad No puede ser A criterio Pues como Quien dice Personal O un gusto Porque también tenemos Que en la adolescencia En la niñez Existen ciertos cambios Tanto físicos Como psicológicos Y la persona Todavía no puede estar Muy segura De lo que quiere Entonces si es mejor Esperar una evolución Una asesoría psicológica Una asesoría profesional Para realizar estos cambios Bueno Esmea Creo que O yo Pues en lo personal Hace muy poco Escucho este término De intersexo Pues creo que es como Muy nuevo ¿Qué significa? Sí Anteriormente eran llamados Hermafroditas Y ahorita pues intersexual Personas que nacen Con los dos sexos Acá se ha tenido Una gran Pues pienso yo Una ignorancia Porque anteriormente Un niño nacía Con los dos sexos Y se decía Bueno O la mamá O el papá decía No Pongamos lo que sea Una niña Yo quería una niña O el médico dice No Tiene más cara De niño Que de niña Y ellos a su criterio Muy personal Lo identificaban No es un niño Entonces ya listo Lo vestían como niño Hacían que se comportara Como culturalmente Se dice que debe ser un niño Y posiblemente al crecer Él no se sentía bien Quería ser una niña O al contrario Cuando esto sucede Hoy por hoy Ya la ciencia pues Está muy avanzada Y sobre todo La situación psicológica De las personas Se espera que sea La propia persona Quien decida Porque Casos se han conocido En la parte médica Donde se cometen Arbitrariedades Todas las que quiera Y se le asigna Un sexo a un niño Que no está De acuerdo Pues a sus patrones Psicológicos Biológicos A lo que el niño Quiere ser Entonces Si es mejor esperar Intersexo Se refiere a la persona Que nace con los dos sexos Tanto vagina Como fe Listo Ya saben que se pueden Comunicar con nosotros Para resolver algunas dudas O si quieren Que hablemos de algún tema En específico A las líneas telefónicas 310-410-2312 Para la emisora Radio Solzón Y para el canal comunitario 311-747-8294 Y al correo Comunicaciones Arroba Servicots Punto co Acá en Vida Sana También tenemos Algunos hábitos De vida saludables Para que ustedes Los practiquen en casa Hoy vamos a aprender Lo importante que es Tener una alimentación saludable Una alimentación saludable Y completa Hace que nos sintamos bien Que nos vaya bien En el cole Que seamos buenos En el deporte Y que nos enfermemos Mucho menos Entonces Es importante Que nos preguntemos ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué es un alimento? Alimento Alimento es todo aquello Que comemos Y que realiza en nuestro cuerpo Un trabajo de nutrición Los alimentos Realizan tres trabajos En nosotros Nos dan energía Construyen nuestro cuerpo Y nos hacen crecer Energía Los alimentos Aportan energía Y gracias a ella Podemos realizar Diferentes actividades Correr Jugar Estudiar Leer Construyen Los nutrientes De los alimentos Son los que permiten La formación De los huesos Los dientes Los músculos Y el sistema nervioso Nos hacen crecer Los alimentos Son muy importantes Ya que son El combustible Que nuestro cuerpo Necesita Para crecer Fuertes Y sanos Pero ¿Qué pasa Si nos alimentamos mal? Puede detenerse Nuestro crecimiento Puede bajar Nuestra capacidad De aprender Y pueden bajar Las defensas De nuestro cuerpo Y corremos Más riesgo De enfermarnos Por eso Debemos alimentarnos Bien en todas Las comidas El desayuno Es el más importante Debes ingerir cereales Como adena Leche Jugo de naranja Y pan La energía De estos alimentos Llega a nuestro cerebro Y a nuestros músculos En el cole A la hora del recreo La energía Que ganamos En el desayuno Comienza a acabarse El hambre Es la señal De que a nuestro cuerpo Le están faltando nutrientes El almuerzo Es una de las principales comidas Y por eso Debemos agregar ingredientes Sabrosos y nutritivos Debe incluir Sí o sí Vegetales Frutas Pan Papas Arroz o pasta Carnes rojas Ave Pescado Lácteos O huevos A la hora de la merienda Y de la cena Es importante Que sigas recordando Lo que aprendimos Hasta aquí Hay una regla muy fácil Que podemos usar La regla del 80-20 De cada 10 alimentos Que comas durante el día 8 deben ser necesarios Y tenés que comerlos En el desayuno El almuerzo La merienda Y la cena Los otros dos Pueden ser parte De tus alimentos preferidos Como todos aquellos Que te gustan tanto Continuamos en Vida Sana Hablando sobre La población LGTBI Y resolviendo Algunas dudas Relacionadas Sobre este tema Hay en la sociedad Personas que sienten Rechazo Hasta esta población Se le conoce Como homofobia Y transfobia De pronto definir Un poco más A fondo Estos conceptos Si Tatiana La homofobia Se refiere A la aversión Al rechazo A la situación De 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 inconformidad Que se siente Hacia las personas Gays Lesbianas Bisexuales Es la persona Es la persona Que está diciendo O el papá Que dice Prefiero verlo Muerto Que tener un hijo Gay Las personas Gay Están enfermas Tienen Tienen una Enfermedad Que no se puede Admitir Bueno También Se nota Como ese juicio Ante lo religioso Prefiero Verlo muerto O eso es un pecado Se van a ir Para el infierno Situaciones Pues que Que denotan Una aversión Hacia estas personas Esa es la homofobia Y la transfobia Es lo mismo La aversión Pero a las personas Trans Que porque se visten Como locas En el argor popular Botan muchas plumas Que pena Que vergüenza Un hijo así Alguien en la casa Que denote Que tiene este comportamiento Me hace quedar mal Me avergüenza Es más como Ese rechazo a las personas También por esa Prevención social Porque no queremos Ser señalados Porque nos sentimos Avergonzados Por tener a la familia así Obviamente que Al estudiar la situación Vemos que es Completamente normal Es como si acá Estuviéramos hablando De una persona Heterosexual O que porque le gustan Las personas mayores O que porque su gusto Es por las rubias Por las morenas Son gustos Y eso no tiene Por qué tener discusión Es la vida personal La vida amorosa Sentimental De cada quien Es un error Que seamos homofóbicos Porque resulta que Cada quien es dueño De su ser De sentir De expresar el amor Como mejor le parezca Entonces El llamado Si es a la población A que tengamos Un respeto Tolerancia Por estas personas Ni siquiera tolerancia Es un respeto Derechos humanos Simplemente Entonces Se podría decir Que ser homosexual O pertenecer A esta población Es un delito No No es un delito Es un derecho Un derecho A ser persona A sentir Sin embargo Si es importante Lo que tú dices Hay países Todavía hay países Donde lo consideran Un delito Y donde si ven A una pareja homosexual Darse un beso Cogerse de la mano Pueden ir a la cárcel Inclusive hay países Donde tienen la pena De muerte Esto es totalmente Arbitrario Porque es una condición Es una situación Es un gusto Y tenemos que entenderlo Como un simple derecho A expresar el amor A expresar Quien tenemos ese gusto Y no a ser condenados Y mucho menos Pues a caer en prisión O una pena de muerte Por una situación Que es normal Que es natural Y que es muy personal Esna ¿Y cómo estamos En nuestro país Ante esta situación? Bueno, Tatiana Colombia ha avanzado Muchísimo en este tema Se tienen mesas De diversidad sexual Mesas de LGTBI Inclusive tenemos La marcha Que es muy conocida Marcha por el orgullo gay Por la diversidad sexual Medellín es la capital Se puede decir Que de la independencia De las personas libres Que pueden estar Pues por la calle Que no son miradas Ni cuestionadas Sin embargo No es lo mismo En los municipios Son zonas privilegiadas Que tienen una mesa De diversidad sexual Donde la gente Puede acudir Hagan un llamado Para que hagan parte De la mesa Para que la conozcan Pero también Tenemos lugares Muy apartados Del municipio Como las veredas Donde la gente No se siente cómoda Donde todavía Son señalados Donde los muchachos Que tienen O las niñas Que tienen una inclinación Diferente Son señaladas Arbitrariamente Se les conoce Pues como Con términos Muy despectivos Como botapluma O la machorra O el Bueno Situaciones que no se deben De ningún momento De nombrar Porque para eso Tienen un nombre Específico Y es muy importante Estos programas Porque dan a conocer Situaciones que le pueden Pasar a cualquiera En cualquier familia Y que hay que tener Muchísimo respeto Entonces Colombia Se ha avanzado mucho Pero los lugares apartados Todavía les falta Conocer más Más de la situación Tener más presencia De la mesa Y de conocer Que son temas Muy amplios Y que nos vienen A todos Es nada Si por ejemplo Existe una persona Que no ha querido Mostrar su orientación Sexual todavía Por miedo De pronto Acá en el municipio Existe algún lugar Que le pueda ayudar A ir dejándose miedo A un lado Y mostrar su realidad Si Igual lo de mostrarse O no mostrárselo De salir O no salir de clóset Es algo muy personal Uno no tiene por qué Andar por el mundo Diciendo A mí me gusta Este tipo de personas A mí me gusta Este otro Pero si es por miedo Como tú lo dices Claro Hay una oficina Que se llama Oficina de Equidad de Género Funciona en el Centro Social Julio César Pérez Cardona Antiguo Hospital La oficina La oficina está presta Para escucharlos Para hablar con la familia Si es el caso Porque muchas personas Sobre todo los adolescentes Los niños No lo dicen Por temor a la familia Porque han escuchado Al papá decir Que sería una catástrofe Que sería lo peor Que podría suceder Un niño así ¿Cómo se va a mostrar? Podría Querer decirlo Pero si sabe Que en su casa Lo van a rechazar Obviamente Él no va a decir Lo que realmente le sucede Y tenemos suicidios Gente depresiva Tristezas profundas A raíz de que No puedo mostrarme Como soy Es muy importante Conocer Que existe una oficina Que existen profesionales Que están prestos a ayudar A resolver estas situaciones Para que el niño O la niña Pueda ser quien es Sin temor de decirlo Listo Entonces acá en Vidasana Tenemos algunas realidades Que de pronto Ustedes en casa No conocen Sobre la población LGTBI ¿Sabías que existen Diversas identidades De género Y orientaciones sexuales? La orientación sexual Hace referencia A la atracción emocional O sexual Que una persona Siente hacia otra Es decir Si nos sentimos Atraídos por un hombre Por una mujer O por ambos Acá entran Categorías como Lesbianas Gays y bisexuales En cambio La identidad de género Hace referencia A si nos sentimos Hombre o mujer Independientemente Del sexo biológico Con el cual nacemos Acá entran categorías Como transgéneros E intersexuales Pero ¿Qué significan Todas esas denominaciones? Mario está enamorado De Cristina Y son novios Hace tres años Ellos son heterosexuales Es decir Se sienten atraídos Solo por el sexo contrario Juliana es pareja De Claudia Con quien tiene Un negocio De artesanías Ellas son lesbianas Ya que solo Se sienten atraídas Por otras mujeres A Esteban Le gusta Juan Un chico De la casa vecina Es gay Solo se siente Atraído Por otros hombres Sara Duró dos años Con su novio anterior Antes de enamorarse De Diana Ella es bisexual Ya que puede sentirse Atraída Tanto por un hombre Como por una mujer Carlos nació mujer Pero nunca se sintió Identificado Con el sexo Con el que nació Y con los roles femeninos Él es una persona Transgénero Es decir Hombres que se sienten Mujeres O en este caso Una mujer Que se siente hombre Violeta nació Con ambos sexos Es decir Con genitales femeninos Y masculinos Por lo que sus padres No sabían Si era hombre o mujer Violeta es una persona Intersexual El reconocimiento De todas esas diversidades Ha sido difícil Sin embargo La población LGTBI Ha tenido grandes logros En términos de derechos En Colombia 1. Igualdad de derechos Patrimoniales Como las parejas heterosexuales 2. Incluir el cambio De sexo En la cédula De ciudadanía 3. Se otorga La posibilidad De adoptar 4. Reconocimiento Del matrimonio igualitario 5. Prohibición De la discriminación De una persona Con motivo De su orientación Sexual O identidad De género Somos diversos Somos uno Somos personas Continuamos en vida sana Con Esneda Galvisen Coordinadora de la mesa LGTBI Esneda ¿Siempre ha existido La población LGTBI? Sí, siempre ha existido Si no que erróneamente Se ha pensado O alguna parte De la población Piensa que se puede corregir Que entonces Con terapias psicológicas Psiquiátricas Incluso con corrientes Eléctricas Con unas terapias Que anteriormente Se utilizaban Y que eran Completamente Desastrosas Porque no Inducían a nada Sino que antes Llevan a que la persona Se sintiera más triste Toda la vida ha existido La población LGTBI Simplemente Que no se conocía O se mantenía Como Como Oculta Como si fuera Un pecado Como si fuera Algo para Nunca decirlo Bueno, entonces Teniendo en cuenta Lo anterior que usted nos dijo ¿Es posible cambiar La orientación sexual O la identidad de género De una persona? Luego de que se adquiere Una identidad sexual Una orientación No es posible cambiarla Porque es el gusto De la persona en sí Es ese derecho A expresarse Anteriormente Eran castigadas Violadas Secuestradas Les hacían terapias De choque Que para poder Confrontarlas Aberraciones Que no son justas Porque una vez Se adquiere La orientación sexual Una vez Se tiene esta condición No es posible cambiarla Lo que sí es posible Es cambiar el entorno O sea Cómo piensan mis familiares Cómo piensan mis amigos Que me acepten Eso sí es posible cambiar Pero mi condición Como tal No es posible cambiarla Lisa, por ejemplo Si yo tengo un hermano mayor Que tiene una orientación Sexual diferente Yo es posible Que por ver Por ejemplo Los aspectos que él tome Yo también me vuelva Pues yo también Tengo una orientación Sexual diferente Sí, eso ha sido Muy debatido A lo largo de la historia Y mucho más Ahora que se han adquirido Ciertos derechos Como en algunos países El derecho A adoptar hijos El derecho a casarse Entre parejas Del mismo sexo Obviamente que no Tú tienes una orientación Sexual muy definida Yo tengo la mía Y el hecho de que estés Viendo a tus hermanos A tu familia En otra orientación No quiere decir Que vayas a cambiar la tuya Cada quien es autónomo De escogerla Y si en algún momento De la vida La persona decide cambiar Es porque ya tenía La orientación Porque cambió el gusto Pero es algo muy personal No es influenciado Por el otro Podemos estar Completamente tranquilos Muchos papás dicen Ah, en tal salón Hay un niño homosexual Un niño gay Yo no quiero que se junte Con ese niño Porque entonces Me va a volver el mío así No, son condiciones Muy aparte Muy individuales Que no tienen nada que ver Con el ejemplo Ni con que el otro Lo vaya a tener Una identidad sexual Igual a la de él No, cada quien es autónomo Viste, de pronto Entre los televidentes Hay personas De la población LGTBI Y de pronto No conocen Algunos de sus derechos ¿Qué tal si les recordamos Algunos de los derechos Que ellos tienen? Sí, la población LGTBI Y población diversa Tienen los mismos derechos Que la población heterosexual A ser atendidos En un hospital Cuando están enfermos Tienen una salud precaria A ser considerados Con todo el respeto Que a un heterosexual A acceder a la educación Tanto primaria Como secundaria A la educación profesional A ser atendidos Con el respeto Que cualquier ser humano Se merece Lo que pasa es que Estamos muy dados A pensar Que la población LGTBI Tiene condiciones diferentes O que se van a enfermar De enfermedades sexuales Las personas LGTBI Diversidad sexual También tienen derecho A ser orientados De manera psicológica O psiquiátrica Depende de la necesidad De cada quien Porque hay niños Y adolescentes Que sueñan Con hacerse una cirugía Pero esto requiere Una orientación Previa Ese es un derecho Que ellos tienen A ser atendidos De manera preventiva Cuando quieren Iniciar vida en pareja A acudir al servicio De salud A tener la EPS Que tienen todas Las personas heterosexuales A ser escuchadas También tienen derecho Como cualquier ciudadano Pues a votar A expresarse libremente Los padres de familia Y los niños Que de pronto Han sido víctimas De acoso escolar De bullying También tienen derecho A pedir asesoría A pedir orientación escolar Porque puede ser Que ese bullying Sea a raíz De la orientación Del niño Entonces el niño Se va a sentir Deprimido Depresivo En el aula de clase Es un derecho Que pueda buscar Ayuda psicológica Que se la puedan brindar Listo Entonces en casa Ya sabemos Que nos podemos acercar A la oficina De equidad de género Si de pronto Sienten que están Violando sus derechos Como población LGTBI Esmea Muchas gracias Por hacer parte De vida sana Hablemos de salud Y resolver algunas dudas Sobre este tema Tan importante Para la sociedad A usted Tatiana Por invitarme al programa Muchísimas gracias Cualquier duda Inquietud que surca En los televidentes En los ciudadanos Pueden acudir A la oficina De equidad de género Ubicada en el antiguo hospital Centro social Listo Muchas gracias También a la oficina De salud pública Por hacer que esta idea Se lleve a cabo Y a ustedes Televidentes Por estar conectados Con el canal comunitario Sonson TV Y ya sabe Que si tienen alguna duda Y que quiere Que se la resuelvan O algún tema Que quiere que hablemos Acá en Vida Sana Se pueden comunicar A las líneas telefónicas 310-410-2312 De la emisora Radio Sonson En la frecuencia 1490M Y en el canal comunitario 311-747-8294 Y al correo Comunicaciones Arroba Servicots Punto Co Comunicaciones En la frecuencia Y al correo La frecuencia Suscríbete San al